Igualmente, pues se va a trasladar a Israel, como bien has dicho, para verse con el responsable, el CEO de la compañía que vende el programa. O sea, si se abre esa investigación, es normal que a todos aquellos responsables o cada una de las áreas sean citados y están citados como investigados. O sea, que tampoco es algo normal. ¿Pero contarán algo? Pues, no lo sé. Tengo semillas dudas. No lo sé, no lo sé. Porque me imagino que era Bolaños, el juez le preguntaba, bueno, no sé, nos despiaron. La investigación es por las escuchas al presidente de gobierno y a los ministros, que igualmente fueron investigados, Félix Bolaños como responsable también de seguridad de Mocloa. Y además, como... Es el culpable de que les hayan pinchado los teléfonos. Bueno, hay varios. Y hay un equipo también de seguridad que tiene que pelear porque estas cosas tampoco sucedan. Y menos que sean gobiernos o fuerzas... No lo sabemos quién ha sido. Pero bueno, todo apunta a que pueda ser un país vecino. Pero la comisión rogatoria de Israel tampoco sé que saldrá. Pues que se va el propio juez al frente de todos los encargados a entrevistarse con el CEO de la empresa... Para saber quién la ha comprado. ...que comercializa Pegasus. ¿Quién? Y lo que le digan a mí me parece que tampoco va a sacar mucha... Bueno, se supone que el programa, según la misma compañía, solo pueden vender a países con la finalidad de defenderse ante países... Una acción terrorista... Y eso cómo se garantiza. Yo se lo vendo, pero me garantiza que no lo usará para citar a nadie. Se supone que no lo pueden vender ni a empresas, ni a particulares... No, se supone que no lo pueden vender ni a países y a agencias de inteligencia de países. Eso sí. Claro, pero saber también exactamente quién ha vendido o por lo menos, no sé, si deja algún registro o marca... Por ejemplo, a Marruecos se lo pueden vender al frente de polis...